Listo, ya estamos grabando en la nube, estamos en vivo. Estamos al aire, entonces, Carlos, ya están ingresando las personas y puede iniciar cuando guste. Adelante. Muy buenas tardes para todos los que están ingresando a este espacio. Mi nombre es Carlos Cotto, de Hábitat para la Humanidad de El Salvador. Muchas gracias por hacerse presente a este evento paralelo en el marco del cuarto foro de Hábitat, de Vivienda y Hábitat, denominado Acción por la Vivienda y los Asentamientos frente al COVID-19, ante una iniciativa de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda, UHPH, y como organizador Hábitat para la Humanidad. Sean todos bienvenidos. En este tiempo vamos a desarrollar el tema Hacia una vivienda de interés social sostenible en América Latina, avances y desafíos. Para poder desarrollar este tema, este día tenemos la participación de algunos invitados que van a formar parte de nuestro panel de expertos, para lo cual me voy a permitir en este momento presentarlos. Inicio presentando a Natalia Yunis. Ella es de la Unidad de Asentamientos Humanos y representa a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ZAPAL. Bienvenida, Natalia. Además, tenemos a nosotros a Diana Guerra, directora ejecutiva, representa a El Salvador Green Building Council. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Y nuestro panel de expertos va a ser moderado por Juan Carlos Zapien, gerente de tecnologías innovadoras en construcción, agua y saneamiento de Hábitat Internacional. Muchas gracias a todos los que ya se están integrando a este espacio, el cual con el apoyo de todos y de nuestros panelistas, va a ser de mucho aporte para poder desarrollarlo. Voy a permitirme en este momento compartir mi pantalla para poder entrar en el tema, como les mencioné, es hacia una vivienda de interés social sostenible en América Latina, avances y desafíos. Básicamente, en este tiempo vamos a desarrollar esta agenda. Vamos a tener una introducción al tema, que me voy a permitir realizarla. Luego vamos a tener nuestro panel de expertos, donde van a participar nuestros invitados panelistas. Y vamos a tener en ese espacio también una reflexión colectiva, donde todos los que estamos ahora en este espacio, vamos a poder hacer consultas o preguntas directas a nuestros panelistas. Y al final vamos a tener un llamado a la acción. Muy bien, el objetivo de este espacio es generar la reflexión sobre las iniciativas de vivienda de interés social sostenible, qué avances tenemos en la región y los desafíos que estamos enfrentando. Todo esto tiene como base el derecho a la vivienda. Y tal como fue declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que cada persona tiene el derecho a una vivienda adecuada, que le asegure, entre otras cosas, estar bien con su familia, una protección contra desalojos, el derecho a elegir una residencia, y también el derecho de ser libre en su hogar, en la privacidad de su familia. Esta es como la base que nos mueve para este tema. Además, cuando hablamos de vivienda, pues estamos hablando de construcción. Y la construcción, como todos sabemos, tiene un impacto en el medio ambiente. Y estudios recientes nos dicen que utiliza el 40% de los recursos energéticos globales y que genera entre 25 y 40% de las emisiones de carbono en el mundo. Y específicamente en América Latina, consume el 21% del agua tratada y el 42% de la electricidad, causando esto un 25% de emisiones de carbono. Y como todos hemos visto en estos últimos años, 2020 y 2021, la vivienda surge un efecto de primera línea en defensa del COVID-19. Sería imposible estar hablando de poder tener distanciamiento social, unas buenas prácticas de higiene, si no tenemos una vivienda adecuada. Y es que la vivienda en ningún otro momento había sido una cuestión entre vida y muerte. Y existen algunas preocupaciones por algunos grupos, grupos refugiados, de emergencias o personas que no tienen hogar, tal como lo mencionaba Jonathan Redford en el discurso de inicio de este foro. Además, una vivienda adecuada debe brindar más de cuatro paredes y un techo. Debe satisfacer varias condiciones para que pueda ser llamada una vivienda adecuada. Entre ellas está la seguridad de la tenencia, la asequibilidad, la habitabilidad, accesibilidad, entre otros. Sin embargo, el desarrollo sostenible nos plantea de que la humanidad debe satisfacer sus necesidades, pero sin poner en riesgo o comprometer los recursos para el futuro. Y es que la defensa ambiental es una responsabilidad de todos. Mejorar la calidad de vida humana sin rebasar las capacidades de carga del ecosistema es una responsabilidad de todos. Y no se trata de suspender el avance de la civilización, sino de considerarlo en los recursos naturales y sociales que garanticen la perseveración. Entonces, ante todo este panorama, voy a presentar en este momento algunas experiencias que Hábitat El Salvador ha logrado concretizar respecto al tema. Y es que Hábitat, en general, Hábitat Internacional tiene valores. Y uno de esos valores es el compromiso con la gestión ambiental. Y dentro de los objetivos estratégicos para el plan multianual 2025 de Hábitat El Salvador, tenemos un objetivo estratégico, y es incrementar las oportunidades de vivienda y hábitat sostenible para las familias y comunidades. Y de esa manera estamos aportando a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y hemos adoptado estos tres objetivos para poder brindar esa contribución. El objetivo número nueve, que es sobre la industria, innovación e infraestructura, que este básicamente se refiere al desarrollo de infraestructura sostenible, a promover industrialización inclusiva y sostenible. El objetivo número once, ciudades y comunidades sostenibles, que en este momento nos dice que más de la mitad de la población está viviendo en ciudades urbanas y que para el 2030 se proyecta que serán más del 60%. Y es ahí donde tenemos que brindar servicios básicos y vivienda para cada una de esas personas. Y el objetivo número diecisiete, que es alianzas para lograr estos objetivos, y en Hábitat para la humanidad estamos totalmente sabedores, que no lo podemos hacer solo y necesitamos conseguir asociaciones sólidas y cooperaciones que nos permitan avanzar. Dentro de las experiencias que hemos tenido en Hábitat El Salvador, hemos podido crear un programa de vivienda sostenible, el cual está en estos momentos por ser implementado, en el que queremos fortalecer la responsabilidad medioambiental, mejorando condiciones de vida de grupos familiares, impulsando el uso eficiente de recursos naturales, tecnologías verdes para una vivienda adecuada. De esta manera queremos incidir en el sector a través de nuestra respuesta institucional, innovando en productos destinados a promover eficientemente el agua, la energía renovable. Además, en esta iniciativa hemos creado normativa de construcción sostenible, y es que en conjunto con El Salvador Green Building Council, elaboramos el estándar de sostenibilidad de vivienda e interés social, y que el propósito es impulsar un modelo de construcción sostenible para la vivienda social en el país. Esto será promovido con todas las instancias del país, llámese Ministerio de Vivienda, oficinas de planificación. Una de nuestras experiencias emblemáticas es la primera vivienda bioclimática de interés social acá en El Salvador, y fue un trabajo colaborativo con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de ITCA-FEPADE, que es parte de la academia acá en El Salvador, y los principales principios que se utilizaron en el diseño de esta vivienda fue la ubicación y clima, el diseño arquitectónico, tecnologías constructivas y comunidad térmica. Y fue construida por Hábitat El Salvador en asocio con nuestros colaboradores. En esta vivienda pudimos hacer el análisis de que tiene un ahorro de consumo de energía del 53%, un ahorro de consumo de agua del 31%, un ahorro de energía embebida en materiales del 70%, y todo esto lleva a un ahorro de emisión de carbono de 0.15 toneladas de CO2 al año. Y este proyecto fue también realizado bajo un software que me imagino la mayoría que están acá conocen, y fue de esa manera como lo fuimos analizando, el software que facilita la cooperación financiera internacional, que es parte del grupo del Banco Mundial. Otra de nuestras experiencias es con la Universidad de Sevilla, donde pudimos desarrollar un proyecto de transferencia de conocimientos para técnicos de Hábitat El Salvador y para comunidades receptoras, donde formamos un aula virtual que está disponible para todos los que quieran utilizarla para poder transferir esos conocimientos a varios públicos, dentro de los que están personales técnicos, familias, el sector de la construcción, entre otros. También en este proyecto pudimos obtener propuestas de prototipos alternativos, que tienen como fin facilitar la progresividad, disponer elementos de sombra, entre otros elementos que se están considerando. Otras experiencias en la región que tenemos, el sistema estructural y mampostería de plástico reciclado, que este sistema constructivo elaborado en un 95% de plástico recuperado, esto se ha hecho en Colombia. El sistema estructural de mampostería con plástico PET, que se ha hecho en Costa Rica, y un sistema de impresión 3D de hormigón premezclado en México, que esto lo que hace es disminuir los desperdicios en la construcción. Ante todo este panorama tenemos grandes desafíos, los cuales voy a mencionar en este momento para darles el preámbulo y poder dar paso a los panelistas. La vivienda sostenible debe ser asequible, la construcción contribuye a la generación de huella de carbono, los efectos globales del cambio climático, el aumento de la temperatura y menor disponibilidad de agua, mayor ocurrencia de desastres climáticos, el entorno de trabajo de pandemia COVID-19, y las normativas y políticas que deben de ser alineadas para la vivienda de interés social. Ante este preámbulo, cedo el espacio Juan Carlos a pie, para que como moderador pueda entrar en conversación con nuestros panelistas. Adelante Juan Carlos. Sí, muchas gracias Carlos, buenas tardes, espero que estén bien. En el marco de las experiencias marcadas por Hábitat para la Humanidad de El Salvador, pues retoma los tres grandes pilares de la sostenibilidad, que es el tema ambiental, el tema social y el tema económico. También nos ha colocado unas dimensiones de trabajo, que son las dimensiones tecnológicas y particularmente cómo las tecnologías contribuyen a esta disminución de los efectos o de reducir los impactos ambientales. Habrá más adelante estas dos dimensiones económica y social también central. Entonces vamos a hacer un bloque primero para participar con los panelistas y después una de intercambio, que le llamamos la reflexión colectiva. En este sentido, muchas gracias Natalia Yunis de la Cepal y Diana Guerra de Green Building Council, El Salvador. Vamos a hacer una pregunta para las dos, empezando por Natalia y a partir de la experiencia que nos está compartiendo Hábitat para la Humanidad de El Salvador, cuál es el avance que podríamos estar identificando, particularmente de la vivienda de interés social sostenible en América Latina, a partir de los trabajos y desarrollos que hacen cada una de sus organizaciones. Adelante Natalia de Cepal. Tres minutos, gracias. Gracias Juan Carlos. Bueno, un gusto a todos aquí. Hemos visto que de nuestra región es una de las regiones con los más altos índices de urbanización y donde vemos que constantemente el paisaje urbano sigue cambiando. Se está construyendo cada vez a ritmos exponenciales más altos y sobre todo el parque habitacional. Vemos aún así que prevalecen condiciones históricas de exclusión, ya sea en el ámbito del déficit habitacional, condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a infraestructura y servicios básicos. En este último tiempo hemos visto cómo la pandemia ha amplificado todo esto y cómo el rol de la vivienda ha cambiado. Se ha convertido en una preocupación de salud pública y los hogares se han convertido también en espacios productivos. Esto nos hace un llamado súper urgente a repensar y mejorar la vivienda social en esta nueva modalidad que la estamos viviendo. En nuestra región que enfrentamos un gran déficit cuantitativo, pero es aún más así cualitativo y esto se ve aún más reflejado en la vivienda social. Hace falta construir viviendas de calidad y que sean asequibles. ¿Pero qué significa que sean asequibles? El acceso a la vivienda urbana se ha convertido en algo súper esencial para el desarrollo de la sostenibilidad en las ciudades, pero no significa que una vivienda asequible sea lo que hace toda una transformación hacia un desarrollo sostenible. Tenemos que abordar los estándares y establecer conceptos básicos para cómo la vivienda puede ser de un interés social sostenible en América Latina. Estamos viendo cada vez más avances en los países de la región en incorporar técnicas más sostenibles, como nos han mostrado hoy día nuestros colegas de Hábitat para la Humanidad, implementando certificaciones verdes, incorporando guías técnicas para la construcción sostenible y fomentando los bonos verdes para la construcción de vivienda social. Para nombrar algunos ejemplos, vemos cómo en Colombia se han identificado que los encadenamientos y generación de empleo se pueden generar a través de la construcción de vivienda social y se ha buscado impulsar la construcción de ellas como una moneda de política pública para una recuperación post-pandemia. En el caso de Perú, estamos viendo cómo las tecnologías constructivas han avanzado para construir viviendas verdes a precios competitivos, pero que también hay un enfoque súper grande en el consumo que ellas tienen, en términos de agua, electricidad y gas, y esto los ahorros que significarán para las familias en un futuro. En Ecuador, en cambio, vemos el incremento en los bioscréditos, con tasas más bajas para las viviendas sostenibles y que requieren certificaciones que son asequibles y de fácil acceso para estas familias. En el caso de México, donde el sector de la construcción especialmente de vivienda emplea aproximadamente un 7% de la población, el sector público está promoviendo estrategias de incentivos que apoyan a los productores, distribuidores, compradores y desarrolladores para que prioricen el uso de materiales bajos en carbón. Todos estos instrumentos y políticas vemos cómo eso ayudan a construir una vivienda social más sostenible, pero vemos que hay todavía que generar más concordancia entre ellas para potenciar este sector. Por un lado, es importante para abordar el déficit habitacional que tenemos, especialmente en el sector de vivienda social que estamos tratando hoy, pero también lo vemos como una oportunidad y una palanca para la reactivación económica post-pandemia. Por nuestro lado, esto vemos un sector que hay que potenciar en todo sentido y que hay muchos temas todavía a seguir conversando que seguro que hoy seguiremos abordando en conjunto. Gracias, Natalia. Adelante, Diana, con la reflexión. Bueno, en el caso de los avances en cuanto a vivienda a nivel de Latinoamérica, pues de parte de los Green Building Council hemos tenido diferentes avances, diferentes iniciativas en las que tanto Green Building Council de la región han desarrollado diferentes estándares a nivel de Latinoamérica. Podemos poner un par de ejemplos de la certificación Casa Guatemala, Casa Colombia, en Casa Brasil, donde han tenido iniciativas en la región para poder crear un estándar de construcción sostenible y que desde cada país con alianzas estratégicas, ya sea institucional, interregional, etcétera, han tenido este apoyo y que la red de los GBCs ha sido clave para poder desarrollar estas herramientas para poder asegurar la sostenibilidad para las viviendas y especialmente para mejorar la calidad de vida de las familias y de las personas, por supuesto. Desde el capítulo de El Salvador, junto con Habitat para la Humanidad de El Salvador, pues mencionaba Carlos anteriormente que nosotros habíamos tenido un trabajo colaborativo con la generación de un estándar de sostenibilidad, pero esto viene de unas conversaciones desde mucho antes en las que nosotros como Consejo de Construcción Sostenible, pues nos acercamos a Habitat para la Humanidad para buscar principalmente mejorar y generar el componente clave de la sostenibilidad dentro de las viviendas, en donde nosotros a partir de 2019 con la firma de un convenio entre ambas organizaciones, pues empezamos a trabajar, empezamos a reunirnos y comenzamos a buscar cuáles eran los objetivos que el estándar que nosotros estábamos creando quería beneficiar a las familias. Entonces nosotros junto con nuestra red de miembros, junto con consultoras como lo son Carbuncero, junto al equipo técnico de El Salvador Green Building Council, pues buscamos definir una línea base de calidad y sostenibilidad que pueden tener a llegar, puedan llegar a tener las viviendas para buscar de que sean económicas, de que se reduzca este impacto ambiental que pueda generar el hecho de construirse, diseñar e incluso operar las viviendas, así como el bienestar de las familias que incluso pues vemos de una realidad en que solamente se realizan casas solamente para techo. definitivamente esto es más que techo, sino que garantizar una calidad de vida de las personas y así mismo pues generar espacios donde las familias puedan crecer de una manera más sostenible. Entonces a partir de ese trabajo pues nosotros principalmente al generar este estándar pues platicando con el equipo habíamos tenido un alcance de que se dieran capacitaciones al equipo técnico de hábitat, que viesen el componente social y que buscáramos ante todo el equilibrio tal como comentaba Juan, que tendríamos que buscar el triple equilibrio, que tenemos que buscar la economía, tenemos que buscar un equilibrio con el medio ambiente y con un bienestar y que parte del sector de la construcción y la parte de sostenibilidad tiene un rol clave para poder generar estos impactos y que la construcción de viviendas tiene un rol clave porque forma parte de esa construcción y buscamos ante todo tener este desarrollo de forma sostenible. Entonces el compromiso sigue junto con ambas organizaciones. Asimismo pues tenemos la referencia de toda la red de las Américas que conforman los Green Building Council con referencias importantes y pues tenemos el compromiso de generar muchos más viviendas sostenibles para que la sostenibilidad pues no se vea restringida ante la vivienda social. Entonces estos son los avances que nosotros describimos de parte de Salvador GVC y que pues nosotros estamos comprometidos a desarrollar mucho más. Muchas gracias Diana. Les motivamos a los participantes que puedan colocar sus preguntas. Ya están llegando las primeras para nuestras panelistas. De igual forma para Carlos Cotto de Habitat. Vamos a hacer una pregunta puntual pero antes una reflexión. En el tema de la vivienda social en Latinoamérica, el 70% se produce o se construye a través de una producción social de la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia autoconstruye o autoproduce a partir de la propia gestión de la familia o de la comunidad su vivienda y que esto puede durar pues 10, 15 años para concluir su vivienda. En ese sentido la vivienda nueva en un proceso. Pero también el tema de los mejoramientos. Entonces desde la CEPAL para Natalia, ¿cómo ha estado trabajando la CEPAL a través de sus experiencias y de sus investigaciones que desarrollan y cómo ven este elemento de reto importante para la identificación de acciones clave para tener la sostenibilidad? Particularmente bajo este ámbito de producción social, si fuera el caso o en términos generales para la vivienda social que estamos tratando hoy. Gracias. Adelante Natalia. Tres minutos por favor. Sí, perfecto. Bueno, hemos identificado un poco que los retos más grandes para la incorporación de materiales bajos en carbono y diseños eficientes que sean más sostenibles, más allá de las barreras financieras como se podrían pensar, son las barreras de implementación masiva. Modificando estos prototipos hay una gran carga burocrática y es difícil a veces incorporar mejoras sobre todo en la vivienda de carácter social, donde hay un gran involucramiento del Estado. Para ello pensamos que el sector público debe ser muy activo en su articulación con el sector privado, con la industria, con el sector informal también inclusive, para impulsar y consolidar métodos alternativos de construcción sostenible. Esto tiene que ser visto tanto a niveles de gobierno central como de los gobiernos locales, que también vemos cómo en la pandemia han tomado un nuevo rol en apoyar a las familias, en tener sus hogares y poder estar resguardados ante esta pandemia. Bueno, desde la CEPAL hemos estado trabajando con un conjunto de ciudades de la región para propiciar estos diálogos multiactor. Creemos que es fundamental alinear los intereses de todos los actores locales, promoviendo la voluntad política para incorporar estas prácticas más sostenibles. Los gobiernos deben generar estos marcos normativos que promuevan y fomenten esta industria, involucrando así todos los actores. En ese sentido vemos que hay tal vez un gran costo inicial en la construcción de otros sistemas alternativos, pero a medida que se vaya consolidando estas iniciativas en lo local, podemos ver que también se pueden generar gran capacidad de encadenamientos que dinamicen la economía local, algo que será clave también para esta reactivación económica pospandemia. Es fundamental, bueno, fortalecer las industrias locales con materiales alternativos. Esto es súper importante al eliminar la necesidad de movilizar materiales en grandes distancias y todos los trámites en los retrasos que esto se puede incorporar y la huella ambiental que esto conlleva. Para ello también hemos estado apoyando desde la CEPAL en análisis económicos de las cadenas de valor y al analizar todo lo que significa la construcción de una obra desde el inicio de los materiales hasta su construcción y posteriormente su entrega a las familias en lo que serían los gastos energéticos de ella. Vemos como ejemplos de casos de madera y plástico reciclado pueden tener costos en el corto o mediano plazo, pero en el largo generar unos retornos de inversión mucho más amplios. Por ello pensamos que la política de vivienda social y de vivienda en general debe ser considerada en un largo plazo. No podemos ser tan cortoplacistas en ver que los beneficios de estos van a ser a la entrega de una vivienda, sino considerar los ciclos mucho más amplios. Viendo cómo estas viviendas se insertan en nuestras ciudades incorporando políticas mucho más transversales. O sea, la política de vivienda tiene que ir más allá del aspecto de una casa, sino empezar a considerar la infraestructura básica, cuáles son los espacios públicos asociados, cómo esto se inserta con la movilidad urbana. Y esto va a permitir que nuestras ciudades también crezcan de manera sostenible en un total. Gracias Natalia. Una pregunta más para Diana y pasamos a las preguntas del público. En el caso de El Salvador Green Building Council, ¿qué retos han presentado particularmente en la cobertura metodológica o de certificación para la vivienda social? ¿Qué retos presentan en ese sentido? Adelante. Pues entre los retos quizás que podemos mencionar, primero es que todavía no está tan bien permeado una conciencia de la importancia de tener prácticas sostenibles en la construcción. Y eso es independiente tanto como para vivienda, como para la construcción en general. Entonces actualmente en el país, pues el mercado de la construcción, pues ha estado creciendo gradualmente, no tan rápido como nosotros quisiéramos para tener un crecimiento importante en cuanto a estrategia de sostenibilidad. Y eso lo podemos ver concretamente con el tema de materiales, donde es muy difícil aquí en el país encontrar materiales que tengan un antecedente o que tengan una certificación verde, en donde se pudiese garantizar de que este proceso de crear este material para aplicarlo en proyectos, en edificaciones o por supuesto en viviendas, pues venga de una fuente y con una línea de trabajo, pues que sea de bajo impacto ambiental. Y esto pues además de cuáles son algunas estrategias que en conciencia se pueden aplicar y que definitivamente tiene unas reducciones importantes y que pueda generar un impacto importante. Pero el trabajo de los GBCs, pues por supuesto es como promotor, se busca cambiar la mentalidad, algo que nosotros queremos romper este paradigma y creo que ese es otro reto importante en que la sostenibilidad no es accesible para el tema de vivienda social, sino que al contrario, es donde se supone que tenemos que enfocar más los esfuerzos de que la sostenibilidad sea adaptable a las viviendas, el cual pues nosotros por medio de este trabajo promotor brindamos las herramientas, brindamos las capacidades para que tanto organizaciones, instituciones y alianzas estratégicas puedan conocer y puedan buscar soluciones sostenibles para esta necesidad que tenemos. Entonces quizás una parte de este trabajo promotor, esta mentalidad que nosotros queremos romper también es el tema de dar a conocer las normativas nacionales e internacionales y a veces pues nosotros lo consideramos como un garrote, el hecho de aplicar a normativas que puedan tener un sustento en cuanto a cómo crear una vivienda de unas condiciones adecuadas y definitivamente pues eso da un estándar de calidad que es lo que tiene que tener una vivienda sostenible, por supuesto una vivienda social, que es un componente que tiene que ir desde un principio, no es algo que tiene que ser un aditivo. Entonces actualmente pues estamos en una tendencia de que las constructoras hacen viviendas masivas, no tienen consideraciones en cuanto a medio ambiente, espacios adecuados, áreas verdes, en donde únicamente se busca solventar tener un techo o tener unas paredes, donde no buscamos una calidad, no buscamos sitios adecuados, no buscamos espacios públicos, que es un componente social que debe solventar la parte de las viviendas y que ayuda a tener salud en las personas y que el componente de sostenibilidad a veces se relaciona meramente con el tema ambiental, cuando realmente tiene que buscar un equilibrio. Entonces este es otro de los retos importantes que como los consejos de construcción sostenible busca romper, el tema de concientización, el tema de información, el tema de que los constructores, los desarrolladores, arquitectos y profesionales puedan tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de las familias y que pandemias como el COVID-19 pues ha llegado a resaltar esta importancia de que la vivienda esté adecuada en una situación que nadie estaba preparado y que nos dimos cuenta que nuestras propias casas no estaban adecuadas para que nosotros nos sintamos resguardados. Nosotros hemos tenido situaciones en que no tenemos confort, incluso nuestras viviendas. Entonces aquí es donde viene esta necesidad que esto de la sostenibilidad, como les decía, no es un aditivo sino que es algo que ya tiene que ir incorporado en este tema. Y también pues definitivamente la vivienda tiene que servir para protegernos, para vivir mejor. Entonces este componente es importante, buscamos constantemente concientizar. Definitivamente hay mucho trabajo que hacer en el mercado de la construcción en El Salvador y que pues nosotros estamos en la completa disposición de trabajar de forma colaborativa para poder mejorar estas condiciones y que podamos crear mucho más, con más fortaleza y más sustento el tema de la vivienda social sostenible y que el ESVIS junto con el trabajo con Hábitat El Salvador pues puede ser un precedente para poder crear este cambio y poder generar esta línea de viviendas sostenibles para que la sostenibilidad sea nuestro nuevo normal. Muchas gracias Natalia y Diana. Vamos a avanzar con las preguntas de los participantes del público. Vamos a traer a la mesa a Carlos. Hay unas preguntas de interés por las experiencias que ha comentado Carlos Cotto de Hábitat Permanente de El Salvador y voy a agruparlas porque hay preguntas puntuales para el tema de bambú, el tema de la vivienda bioclimática y la pregunta Carlos sería ¿cuáles son en términos generales con estas innovaciones tecnológicas el reto más importante que se presentó y cómo se superó? y si esto tiene una posibilidad de la réplica no solamente en El Salvador sino en el contexto latinoamericano. Dos minutos para aprovechar para dar la palabra a otras preguntas. Gracias. Muchas gracias Juan Carlos y muchas gracias por la pregunta. Definitivamente hay retos que superar en el camino para poder llevar a cabo estos proyectos en el proyecto específico de la vivienda bioclimática creo que por ahí va la consulta de quien la hace hubieron varios retos pero al final esto se logra superar mediante el accionar de múltiples actores ¿verdad? Sabemos de que estas viviendas generalmente van para personas de escasos recursos la base de la pirámide y que muchas veces no logran accesar a viviendas y es por eso que debemos de generar estas alianzas para que múltiples actores puedan entrar en acción y poderlo realizar. En el caso específico de la vivienda bioclimática participaron varios actores dentro de ellos parte de nuestros aliados quienes fueron donantes específicos para ese proyecto y de esa manera se pudo beneficiar a las familias que se entregó la vivienda aparte de todo el apoyo que hizo la academia en este caso como mencioné la parte de arquitectura e ingeniería del ITCAF FEPADE nos apoyó mucho en el diseño de esta vivienda para que estuviera siempre con estas características bioclimáticas bioclimáticas pero también que no se saliera de lo que se busca de accesibilidad y asequibilidad para las personas que van a ser usuarias de ellas entonces al final hábitos por la humanidad de El Salvador cree que los múltiples actores deben de interactuar para que este tipo de proyectos puedan ser replicables el gobierno local puede hacer una parte el gobierno central y ahora pues tenemos un ministerio de vivienda acá en El Salvador y esperamos que con eso pues el tema de vivienda sea mejor posicionado y que podamos tener más proyectos y sobre todo proyectos de de interés social a eso le podemos sumar la cooperación o aliados que puedan tener los proyectos y algo muy importante también es la contrapartida que las comunidades o familias pueden hacer para que ellos también puedan aportar lo que deben de aportar para que la vivienda pueda pueda darse eso es muy muy importante y en el tema de también de estudio investigación creo que la academia también puede hacer mucho y la unión de estos múltiples actores pues nos puede llevar a proyectos más sostenibles y replicables que pueden llegar a las familias de más escasos recursos muchas gracias Carlos hay muchas preguntas muy interesantes vamos a hacer una para Natalia de Cepal en el tema más amplio es cómo la Cepal si está trabajando con gobiernos subnacionales para generar programas que atienda la vivienda social particularmente para el tema de la sostenibilidad perfecto sí bajo bajo un proyecto que estamos manejando sobre resiliencia y recuperación en tiempos de pandemia con COVID empezamos a trabajar estrechamente con el gobierno municipal de Guayaquil y identificando haciendo un diagnóstico de cuáles habían sido todos los impactos de la pandemia y qué oportunidades habían locales para reactivar la economía de la ciudad se identificó que la vivienda especialmente la vivienda social podía ser un ámbito para propiciar esta recuperación financiera y económica generando empleo apoyando en el déficit habitacional y solucionando temas de planificación sobre la ciudad en torno a esto hubo una gran oportunidad ya que la municipalidad de Guayaquil a partir del año pasado durante el mes de julio empezaron a trabajar con su empresa pública de vivienda entonces directamente desde la municipalidad de Guayaquil había un interés súper fuerte para abordar la vivienda desde lo local desde la municipalidad directo y poder brindar esto a sus ciudadanos en torno a ello vimos que la entrada más interesante y más con mayor potencial de encadenamiento fue trabajar bajo la aplicación de materiales sostenibles dentro de estos nuevos proyectos de vivienda y se han generado muchos intercambios entre los actores del sector ya sea público y el sector de la academia esto como bien decía Carlos Cotto incorporando a la academia que han tenido muchos avances en la tecnología en nuevos usos de materiales y todo estamos viendo cómo se puede propiciar una mejora a estos procesos se pueden industrializar se pueden ocupar de manera más masiva y generando estos espacios de sinergia entre actores múltiples empezar a alinear todas estas líneas de acción para que sean en una misma dirección y propiciar así desde lo local una consolidación de una vivienda social sostenible gracias Natalia hay una serie de preguntas y más bien de solicitudes al final de la plática vamos a compartir algunos enlaces en este espacio de los mensajes para que tengan la información en las fuentes de las páginas de Cepal y del Green Building una pregunta para ti Diana en el sentido de cómo se estará asegurando el tema de las condiciones de la sostenibilidad en los elementos de las familias de ingresos bajos es decir cómo hay un tema importante de reto entre un cumplimiento de sostenibilidad ante un reto de pobreza y particularmente en un contexto de COVID-19 cómo el Green Building Consul ha estado analizando esto adelante bueno en este tema creo que nosotros pues ante esta situación que nosotros hemos vivido junto con Carlos pues estábamos en plenas conversaciones siempre en la actualización de la estándar de ESBIS cuando llegó la pandemia nosotros vimos algunas dificultades que en cuanto a estrategias de sostenibilidad podían aplicarse en viviendas y que definitivamente nosotros tomamos de referencia certificaciones internacionales para poder hacer una línea base en estrategias de sostenibilidad e innovaciones dentro de estas dentro de esta línea base en las que podía ser posible alcanzarlos en términos de vivienda en comparativa a otras que no entonces por ejemplo cosas que se podían ver desde un principio por ejemplo temas de diseño en las cuales pues se podía buscar una ventilación cruzada que se pudiese aprovechar las condiciones de la región estrategias que se pueden solventar en términos de diseño que no implica que no implica un costo adicional salvo un diseño adecuado entonces estas son como una de las características que nosotros identificamos en el proceso de desarrollar este estándar esta línea base donde en estas conversaciones con la consultora con todos los aliados y crear esta línea base pues identificamos varias características por ejemplo al saber cuáles son las condiciones de las familias hay unas condiciones climáticas que se pueden aprovechar en temas de iluminación hay condiciones climáticas que se pueden aprovechar en temas de agua que son elementos que se pueden incluso tener desde un principio considerados y que las soluciones como tal que en un buenas a primeras como una construcción convencional puede implicar un mayor costo entonces aquí es donde nosotros promovemos más que todo el proceso de diseño integrativo donde nosotros buscamos esta multidisciplinaridad perdón aquí si yo me trago un poco pero buscamos que todas las disciplinas todo el conocimiento e incluso la experiencia de las familias dentro de estas viviendas pues nos comenten de qué manera ellos están viviendo qué cosas les gustaría mejorar qué cosas por ejemplo pudiesen aportar ellos en la manera de vivir porque ellos son los que van a tener el producto final que es una vivienda y poder aprovechar las condiciones ambientales las condiciones sociales las condiciones económicas en donde nosotros podemos resumir en una materialidad adecuada si bien es cierto hay materiales reciclados pero por ende son algo caros etcétera en donde nosotros podemos buscar hacemos un equilibrio en el tema de reducción de impacto ambiental en el tema de iluminación adecuada qué tipo de herramientas productos que puedan disminuir la factura eléctrica por ejemplo para que una familia pueda solventar esa necesidad y que eso en un elemento pasivo y que se pueda resolver desde el tema de diseño pueda garantizar esa accesibilidad de tener que la de que la familia pueda tener una vivienda social sostenible entonces creo que a partir de estas reflexiones y a partir de estas de estas líneas base que son las certificaciones de construcción sostenible como son referentes como LEED como EDGE como HOUSE que es la vigente aquí en el país y que la promueve la oficina de planificación de San Salvador buscamos estas referencias y creamos esta línea base por ende pues los costos obviamente es un proceso de estar en búsqueda de materiales adecuados pero que por supuesto nosotros buscamos que sean accesibles que disminuyan esa huella y que buscamos una línea base nada pues está hecho en piedra todavía pero que poco a poco nosotros estamos identificando por medio de este tipo de proyectos pilotos así como lo desarrolló Habitat con su vivienda bioclimática pues tomamos de base para poder generar un producto mucho más adecuado y que las familias formen parte de este proceso entonces creo que eso ha sido como parte de lo que nosotros hemos llegado a analizar y que también la participación de las familias en este proceso ha sido clave para poder identificar a qué ellos sienten que tienen accesibilidad cambiar este paradigma constante durante este proceso y que definitivamente pues ellos sientan ese sentido de pertenencia aún más porque formaron parte de un proceso de construcción un proceso de diseño y que ellos van a tener que cuidar cuando ya tengan sus viviendas entonces ese ha sido como parte de lo que hemos desarrollado junto con Habitat y que buscamos constantemente pues tener contacto con el Ministerio de Vivienda que ya mencionó Carlos pues que ya ha habido iniciativas y que ya hay un este un Ministerio que está dispuesto pues a tener un trabajo colaborativo con nosotros y pues esto también es un trabajo multidisciplinario que tenemos por hacer y tenemos mucho que hacer gracias Diana estamos por cerrar esta sesión tenemos una intervención más de Carlos en una pregunta y después un minuto de reflexión final de cada una de ustedes Carlos en el tema del ejercicio de experiencia de hábitat en El Salvador ¿cuáles han sido los desafíos para poder tener una vivienda social sostenible pero que sea accesible para el nicho de meta de familia que nosotros tenemos y que no resulte esto más caro ¿cuáles son los elementos que ustedes han considerado? adelante un par de minutos bueno en ese tema podría mencionar dos desafíos que hemos identificado el primero es ese cambio cultural que tenemos que tener en el uso de o en la aceptación mejor dicho de nuevas tecnologías constructivas como ya se mencionó actualmente hay mucha investigación muchos estudios de nuevos sistemas constructivos nuevos materiales con los cuales impactamos menos dañando al medio ambiente y que muchas veces por la cultura de nuestras comunidades de nuestras familias no son aceptados a pesar de que son materiales que son de bajo impacto al medio ambiente entonces uno de los desafíos que hemos encontrado es como ese cambio cultural donde se le da apertura a nuevos sistemas constructivos y que los usuarios finales puedan aceptarlos y creo que eso en los últimos años ha avanzado con todo el empuje que se le ha dado al tema de construcción sostenible sin embargo vemos que todavía hay mucho que recorrer en ese tema y por otro lado como poder que esto no impacte la economía familiar o del usuario en nuestro estándar de sostenibilidad hemos visto que se puede incorporar de poco a poco tenemos que tener claro que pocos a veces acciones pequeñas tienen grandes impactos entonces nosotros en nuestro estándar queremos tener tres niveles para la implementación y justamente para no impactar la economía familiar el primer estándar tiene un alcance el cual el impacto en los costos de producir una vivienda es mínimo y con eso ya estamos generando un aporte al medio ambiente de esa manera podemos construir soluciones habitacionales que sigan siendo accesibles para las familias de escasos recursos y que al mismo tiempo estén dando ese aporte para los objetivos de desarrollo sostenible para el cuido del medio ambiente para bajar el impacto del CO2 entonces creo que una de las formas es ir gradualmente y como lo mencioné nuestro estándar está diseñado en esa forma para que el primer nivel sea de bajo impacto incluso en el costo y pues obviamente dependiendo de las posibilidades de las familias pues se pueden ir agregando otras cosas como como paneles solares como cosechas de agua por mencionar ejemplos específicos que si requieren ya un poco más de inversión pero que al final en un mediano tiempo pues tienen retorno para las familias en el ahorro del consumo de agua y energía gracias Carlos vamos a cerrar esta parte dándole la palabra Natalia y Diana un minuto para su comentario final adelante Natalia bueno gracias a todos por la sesión de hoy ha sido una conversación súper interesante yo creo que también es súper bueno tener esta mirada de distintos actores que claramente desde nuestra disciplina y de nuestros enfoques podemos ayudar a propiciar estos diálogos y promover prácticas más sostenibles que sean más bajas en carbono y que permitan el diseño de hogares más sostenibles y eficientes yo creo que como último comentario recalcar la importancia de la transversalidad de la vivienda sostenible y cómo estas políticas tienen que ser multisectoriales multidisciplinarias o sea ir más allá de la vivienda o sea esto tenemos que ver la vivienda como la unidad mínima para construir ciudad o sea no nos quedemos solo en construir casas sino que construyamos ciudades sostenibles para todos creo que apoyando al comentario de Natalia pues estamos completamente de acuerdo definitivamente tenemos mucho que hacer tenemos un reto hacia adelante pero creo que este tipo de plataformas y agradeciendo la invitación pues esto es importante para saber qué tipo de alianzas potenciales podemos tener y que este sea una iniciativa importante para poder crear un cambio en las ciudades de Latinoamérica y que así como Natalia mencionó pues la vivienda puede ser parte de una ciudad sostenible y que sea un punto de partida para poder crear una ciudad mejor y un mundo mejor entonces creo que el trabajo colaborativo tiene que estar la disposición de poder fijar a un solo objetivo no dividirnos no crear iniciativas aparte sino que al contrario buscar este trabajo colaborativo buscar un mismo objetivo y pues cuidar nuestro planeta por supuesto porque sin un planeta pues no tenemos una economía y no tenemos no nos podemos subsistir así que pues este es el mensaje pues que estamos en la completa disposición de trabajar de la mano y pues apoyarles en el tema de sostenibilidad y así mismo aprender de todos ustedes y poder trabajar juntos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias natalia por sus aportes pasamos la palabra a carlos antes solamente si se quedara ahí para al final colocar sus enlaces de sus documentos o de sus páginas en el chat gracias carlos pero también por la invitación adelante muchísimas gracias a diana a natalia y a juan carlos por este espacio de este panel muy bueno que hemos tenido y queremos ir cerrando la sesión con un llamado a la acción que nos interesa que todos podamos llevarnos en mente luego de este espacio y ese llamado a la acción nos tiene que decir hacia dónde vamos o hacia dónde queremos empujar este esta iniciativas y definitivamente la vivienda sostenible asequible para la población de escasos recursos económicas es lo que nos tiene que mover para poder seguir trabajando y llevar ese acceso a las familias de más escasos recursos crear una conciencia medioambiental en los usuarios y en la cadena de producción es muy importante para que todos los actores estemos bajo la misma visión y que todos podamos hacer los aportes que se requieren una vivienda sostenible debe responder también a las necesidades del usuario y de su entorno y eso lo pudimos comprobar todos los en esta etapa de pandemia COVID-19 todos estuvimos en un confinamiento en cuarentenas domiciliares y ahí vimos la importancia de la vivienda y de cómo el diseño influye mucho en el ambiente en el confort de los usuarios entonces la vivienda sostenible también debe cumplir esas necesidades y lo último que quisiera mencionar es un llamado a la acción para el compromiso de los múltiples actores privados y gubernamentales con la construcción sostenible es algo que todos debemos de empujar y superar ese mito de la vivienda de interés social que debe ser mínima y que sí puede llegar a ser con condiciones mejores para los usuarios no queda más que agradecer a todos los que estuvieron presentes en esta en este evento agradecer a los organizadores y decirles que se estará enviando una síntesis de la sesión de este día para las preguntas que no se lograron aclarar o mencionar van a estar recibiendo una síntesis que Habitat El Salvador va a estar proporcionando luego de este evento agradecer a los panelistas y a todos los presentes muchas gracias y seguimos en este trabajo que nos apasiona a todos muchas gracias que estén bien muchas gracias hasta luego cuídense gracias gracias gracias